Hola, hola, ¿cómo han estado el día de hoy? Hoy es día sábado. Acompáñame a... Estoy fregando un cafecito. Estoy bien donada porque voy a hacer un cafecito para que los vean. Ya estamos fregando un cafecito. Ahorita está bien fresco. Solo ganas de beber cafecito. Ahorita está bien fresco. Un cafecito. Están ganas de beber cafecito. Estoy haciendo un cuero torquillado. Y focoso. A ver, yo le echo el pollo adentro. Vean un poquito. Con plátano marrucho. Ahorita yo le voy a hacer un poquito. Ya no les hago. Entonces, no me queda tiempo. No me queda tiempo. Y voy ahorita, pues. Voy a hacerle un poquito. A dos empaditas. Ya tengo el miedo en el horrojo. A ver, acá es el piso. No se debe ver, acá es el piso. Ahorita. Ahorita. Me estoy bebiendo una pancita de café. vamos a beber vamos a ver para cada uno de ustedes muchas bendiciones Diosito me lo bendiga grandemente yo de mujer siempre lo que se den todo el día y lo mismo siguiente todo el día todo el día y todas las noches todo el día y todas las noches todo el día y todas las noches no se pierdan el carioque hoy estaba hoy hay cario vamos a mirar el arrocito traen un arrocito social estamos haciendo el arrocito social ya tengo el corroncito del agua para hacer un arrocito de café está bien y no se pierdan el arrocito de café qué bien un correo que está lo que va a hacer es cómo se pone a estándar y darle un arrocito de café para hacer un arrocito de café Siempre tenemos agua en cada parte de abajo. Esto es de agua. Siempre hay agua. Vamos a hacer el cafetito. Vamos a hacer el cafetito. Vamos a hacer el cafetito. Vamos a ir haciendo cafetito en mis cafetitas. Me gusta, veo en esta y en esta, pero más he usado esta, pero es que este es más grande que esta, agarra más esta que esta, esta o esta, esta o esta, esta o esta, vamos a beber Bueno, 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 y acá tengo mi crema ahorita Vamos a hacer el cafecito Vamos a hacer cafecito Ve, cafecito este De mayo Tenía un cafecito Tenía cafetera Entonces, déjate usted, no Es un barrio Tiene una cafetera, pero es que queda de vida Entonces, por aquí Oh, aquí estamos aquí Dejamos a la, el agua se está Dejamos a la, el agua se está Indico Dejamos a la, el agua se está se resplía ahí menos saludos a doña Martín Hernández, a don Giovanni a Vanesita, a doña Teresita a la mamá de Vanesita saluditos ahí también a la tía tía Martita saluditos tía donde sea que esté muchas saludes, sabe que se le aprecia mucho que Dios la cuide donde sea y diez y diez bebiendo cafecito cafecito, cafecito y Domini anda anda porque le estoy friando pero yo voy a sacar mi comida aquí yo tenía ganas de comer a dos así así, así así ya 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 está ya está más hambre y ya la parrera le puse y lo hice lo hice lo hice lo hice lo hice anda hambre entonces para no lo hice rápido lo hice lo hice rápido así sopeadito con chile cebollita pimienta 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 y pimienta rápido todo tan grandón saludito manda saludos 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 manda saludos no no contale los números ahí contá uno contale contale los días de la semana una semana ajá ok ajá 6 ajá 6 7 8 9 10 qué bonito es el niño va a querer pizarlo porque a él lo que le gusta de la comida aquí es el agua aquí te echa un agua él cuenta los números hasta 20 pero este no lo contó hasta 10 Bueno, 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 vamos a echarle platanito, acá tengo platanito, está bien maduro. Y dice, vamos a echarle platanito, miren, madurito. Platanito, plátano maduro, está bien maduro, pero ni modo, así se va, porque es que se me pasaron, pero nosotros acá no compro un cajo grande, y entonces se maduran rápido. A veces cuando están bien sazón, que el plátano y que son, pues, así bien elegantes los plátanos, entonces rápido se maduran cuando están bien sazón, se maduran total. Bueno, hoy sí me despido, gracias, saluditos a todos, gracias siempre porque ahí están pendientes, miran el canal, pues, yo ahorita es raro que haga, verdad, videos, siempre bacano, pues, ahí están metiéndole contenido. Gracias por estar ahí siempre, no se pierdan el carioque, por este canal, Yolanda y los gemelos, no se lo pierdan a partir como de las ocho y media, por ahí. Digo, yo no digo, verdad, qué horas, porque, a ver, el viaje del carioque, pues, puede ser a las ocho, puede ser a las ocho y media, o puede ser hasta las nueve, verdad, porque a veces pasa, porque siempre anda grabando contenidos allá en otro lado. Hoy sí me despido, los quiero mucho, que Diosito me los bendiga a todos y me los cuide donde sea que esté, que les aprecia mucho, de todo corazón. Bye.